Saludos, saludos mi gente, hoy estamos aquí, vamos rumbo a Mano Guayabo, al carnaval de Palabén, los leopardos de la guayiga, ya ustedes saben, suscríbanse al canal, la vida de un agüero en RD y activen la campanita y denle like por favor, para seguir subiendo contenido. Y ahorita más adelante estaré subiendo otro video cuando estén ya en el carnaval, aquí lo estamos subiendo a la guagua para llevarlo a Mano Guayabo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!